¿Van a ir de compras, chicas? Vamos a ir de compras, a ver, porque ¿cómo les va a todos? El monedero, Zaira, el monedero que te regalamos para tu cumpleaños. No, no, es que en ese monedero me entraban moneditas, nada más. Yo ahora no compro ni un tomate con moneditas. La media monedero, la media horno. Es que anda con millones, Zaira. ¿Qué tenés, Santi? Bueno, tenemos básicamente lo que llamamos el plazo fijo de las verduras, ¿de acuerdo? ¿Qué? El plazo fijo verdulero. A ver. ¿Conocen el plazo fijo verdulero? No, de ninguna manera, no estoy tirando verdura ni fruta. Estamos hablando de comprar las verduras en el momento que están más baratas y poder darle algún tipo de cocción o conservación para en el momento que están más caras poder usarlas tranquilo. Venderlas. No. Claro. Hacé la tarta. Por ejemplo, a vos te gusta mucho el morrón. El morrón está por las nubes, si no lo compres. Ahora, el morrón bajó. ¿De acuerdo? Sí, compras marrón, morrón. Bien. Baja el morrón. ¿Sabes qué hacés? Comprá un morrón como loco. Y, por ejemplo, lo vamos a hacer en conserva. A ver, le voy a contar una cosa. A ver. Ayer en la reunión de producción decíamos, mirá, yo lo congelo. ¿A qué hora fue yo? Cuando vos te vas a tu casa, nosotros seguimos trabajando. Claro. Yo lo congelo. ¿Se puede congelar el morrón? Sí, conservando el sabor. La pregunta es, ¿se pueden congelar las verduras? Sí. Se puede congelar. ¿Cómo quedan? Mirá, a mí en lo personal, no todas las verduras me gustan como quedan. Sí, es verdad. ¿Por qué, si alguna vez me enseñaste a cortar el morrón chiquitito para tipo wok y ponerlo congelado y ya cortado? Exacto, era chiquitito, chiquitito. Era otra época. ¿De acuerdo? No, no, no. No, no. A la mamá de Olmedo decía, chiquitito, chiquitito. ¿Vos querés aprender a hacer el plazo fijo verdulero? Yo te lo voy a enseñar. Vos préstame atención acá. Fíjate, la cosa es así. ¿Vos podés congelar las verduras? Sí. ¿Qué va a pasar si congelas? Bien, lo primero que pasa es que todo el agua que tiene la verdura, cuando empieza a cristalizar en la congelación, va a romper un poquito la fibra. Cuando hablo de romper la fibra, estoy hablando de que va a quedar como medio babita, va a quedar media acuosa, no está tan buena. Se puede usar, bromatológicamente, ¿está bien? Sí. ¿Está apta para el consumo? Sí, lo podés hacer. Pero tengo una que es mucho mejor, que me la pasó Damián Darío del Santo y Eduardo Asenato. ¡Qué suerte que hablan bien de nosotros! Bien, ¿saben cuál es? ¿Cuál? La conserva de morrón rápida. Por ejemplo, vamos a tomar un morrón. En este caso tenemos un morrón rojo, ¿de acuerdo? Sí, señor, bien. Voy a retirar el pedúnculo, voy a retirar la parte de atrás de ese morrón y le voy a retirar, le voy a extraer las semillas, ¿de acuerdo? De acuerdo. Retiramos las semillas y acá me voy a quedar entonces. Miren, chicas. A ver. Quiero ver porque esto me interesa, ¿viste? ¿Qué hubo? No, a mí me gusta el ahorro. Sí. Y si de repente el morrón es la fruta, la fruta, la verdura de temporada, también se puede hacer con las frutas, me imagino. Por supuesto. Pero si hay cartel que hoy el morrón está 10 pesos, 15 pesos más barato que hace un mes, compramos mucho morrón y hacemos esto. Y aparte, cuando vos esto lo haces en el momento que la verdura está de temporada, va a ser mucho más económico también. Claro. Va a tener mejor sabor, va a estar en el momento pleno esa verdura espectacular. Hay verduras, Santi, que se pueden congelar cocidas y es mejor que cruda, por ejemplo. Exactamente, y lo voy a hacer en un ratito. En un ratito te lo voy a mostrar. Me ocurrió recién. No, perfecto. Nosotros ya lo pensamos ayer en la reunión de producción. No participas. Cuando vos estabas, vayas a ver haciendo qué cosa. Y bueno, pero él no tiene que estar ahí. Sí, tiene que estar. ¿Qué haces con eso? ¿Le sacaste la parte blanca? Le saqué. Las nervaduras, ¿no? Sí, chicos. ¿Sí? A ver, chicos, pare. Ahí me sale subliminal acá. Necesito ir para adelante con esto, poder explicárselo a la gente. Para que aprenda a hacer el plazo fijo verdulero. Saco las semillas y saco una nervadura esta que básicamente me va a dar un poquito de sabor amargo y no está bueno. Me voy a quedar con las tiritas de morrón de esta manera. Con la berenjera también lo podés hacer. Ay, qué rico. Me encanta la berenjera. Mirá lo fácil que es esta técnica. A ver. Vas a poner estos morrones en una olla, fría en este caso. Voy a ponerle media tacita de azúcar. Ah, azúcar. Presten atención hasta el final. Sí, sí, sí. Una de vinagre. Vinagre que quieras, alcohol. ¿Sí? Vinagre de alcohol, vinagre de vino, vinagre de manzana. Y una de aceite. ¿Se entiende? Perfecto. Una de vinagre, una de aceite, media de azúcar. Y acá, te puedo decir que si yo esto lo llevo al fuego unos 10 a 15 minutos hasta que el morrón empiece a estar blandito. ¿Llega a hervir en 10 minutos? Sí, te va a llegar a hervir y demás. Lo tenés que ver. Ahorita tarda 20 si haces una olla inmensa. ¿De acuerdo? Te compraste un calcón de morrones. Claro. Para toda la familia. Bueno, arriba va a tardar un poco. Y bueno, pues cada familiar se puede encargar de alguna verdura. Exactamente. Yo compro el morrón, vos compré el tomate, el otro compré el brócoli. Y lo repartimos. Y después repartimos. Ahora, vos haces esto con el morrón, te va a quedar perfecto, lo podés conservar. ¿Querés darle sabor? Bien. Bueno, uno o dos dientitos de asco. Ah, mirá. Sí. Qué rico es. Una hojita de laurel. Se hierve todo junto eso. Sí, por supuesto. Estaba siendo el plazo fijo más económico. ¿Cuánto podés poner? Hasta acá podés poner, bueno, pongo los morrones, el aceite. Perfecto. ¿De acuerdo? Claro. ¿Puedo poner más? Y sí. Le pongo más sabor. Si lo tenés, lo ponés. Lo ponés. Laurel, ajo y un poco de pimienta. Nada más. Qué rico. Lo dejas. ¿Lo vas a conservar de qué manera? No estoy haciendo una conserva para tenerla un año, ¿de acuerdo? Guardada. No estoy haciendo una conservación o una conserva como se hace. Tan grande, tan extendida. Sí, o con autoclave, que la estás cocinando y demás. Entonces, gracias. Por favor. La idea es llevar lo que esto hierva, que pierda parte del agua propia que puede llegar a tener ese vegetal. Lo dejás enfriar y lo conservás, siempre cubierto con aceite y vinagre, en la heladera. ¿De acuerdo? De esa manera lo vas a poder tener tres meses sin problema. ¡Tres meses! Pero te hago una pregunta. Sí. ¿Lo puedo probar primero? Y segundo. Primero, obvio. ¿El hecho de que le hayas puesto azúcar hace que esto sea dulce? Es agridulce. A ver, acá lo más importante, para que lo tengas en cuenta, lo más importante de esto es que haya buena cantidad de vinagre, de medio ácido. El medio ácido va a hacer que se pueda conservar mucho mejor. Y otra cosa que es importante es que tenga bastante, ese tiempito de cocción hace que pierda bastante cantidad de agua. Con la milanesa, con la milanesa. ¡Ay, qué rico! ¿Estoy desayunando morrón jamás? Se me hubiera ocurrido. Esto con una milanesa, para lo que quieras. Sí, lo que sea. Te lo digo más. Acá lo tenés cocido, pero tranquilamente, vos querés hacer una salsa y lo usás. Lo cortás en cubito y lo usás. Tal cual. Antti, ahora, cuando vos, este frasco que vos tenés aquí ya con la preparación, la podés conservar tres meses en la heladera. Cuando vos lo sacás de la heladera, si vos quisieras entibiarlo un poquito, podés. Sí, obviamente. A ver, lo que haces es, a ver, hagamos esto. Vos lo sacás de la heladera, tenedor limpio, saco el morrón que voy a usar, lo vuelvo a guardar y ese morrón hago lo que quiero. Ah, claro. Lo que quiero, lo como frío, lo caliento, lo termino, lo agrego con cebollita, puerro. Está buenísimo. O sea, lo que estoy haciendo es alargarle la vida útil a ese morrón. Está buenísimo tenerlo en frasquitos en la heladera. Entonces, no sé, haces una carne, un asado que no tiene mucha onda, le sumás un poco de ese morrón y ya es un salvo a siempre. Santí, perdón. Espera, en términos normales, por así decirlo. El morrón tal cual de la heladera, ¿cuánto te dura? Y el morrón en la heladera te puede durar como mucho. Bien, cuidado, 10 días como mucho. Se empieza a arrugar, ¿no? Se empieza a arrugar, se empieza a deshidratar, pero te queda bueno. Acordate, siempre, siempre, siempre rotulejo. Claro, sí. No al morrón, al frasco. La fecha, obviamente. La fecha de, bueno. Está bien. No, porque hay carne. La aclaración, chicos, las empanadas te vienen escritas, ¿no? No, y la carne también. Es verdad, te vienen con una marca, pero con un sello. Vale, vale la aclaración. Chicos, otra, otra de las verduras importantes. Caras. Caras, muy caras. A ver, es fuera de temporada, todo es caro. Me da bronca, me da bronca esta, porque la realidad es que, ¿vas a hablar del tomate? Sí, por supuesto. El tomate uno lo compra casi a diario, ¿no? Es que se da un lujo porque el morrón capaz que no lo compras todos los días, pero el tomate es como la lechuga, lo necesitas. Lo necesitas, lo usas, obviamente. Las salsas, todo. A ver, chicos, se me apagó el fuego. Escuchen una cosa. El tomate, tomate, lo que tenés que hacer entonces, comprarlo en el mejor momento, ¿sí? ¿Cuál es exactamente la temporada de tomate? Septiembre, octubre. Septiembre, octubre. Estamos empezando. Estamos empezando. Están arrancando. Exacto, estamos empezando. O sea, en cualquier momento se viene la oferta del tomate. Ya estamos, exactamente. Lo que pasa es que tenemos los últimos de invierno. Claro. Que no son los más lindos del mundo, ¿de acuerdo? No son los más lindos del mundo. O sea, esto nos va a salir para ahora. Ahora, te digo lo siguiente. Vos acá podés usar tanto el tomate que está de oferta, ese que se vende en la verdulería que dicen para salsa. Porque está más machucado. Exacto. O está muy madurito, ideal. El azúcar propio de ese tomate está en el punto máximo. Está a pleno, a pleno. A copia. ¿Pero qué hacés con ese tomate? Te vas a hacer lo que yo te voy a enseñar exactamente ahora. Mirá, vas a agarrar el tomatito. Ahí está. Agarrás el tomate. Lo vamos a pelar, ¿de acuerdo? Sí. Mirá, hago simplemente ahí una crucecita. Es lo mismo que sea redondo que perita, pero aguda, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Y lo vas a sumergir, ¿de acuerdo? En agua caliente, agua hirviendo unos segunditos. ¿Está bien? Para ablandarle la piel. Exacto. Claro, pero le hiciste una marquita súper superficial. Totalmente superficial. Solo en la piel. Guarda, ¿eh? Ahí va. Pedirle permiso. Hola, ¿qué tal? Ahí va. Mirá ahí. Ah, mirá. Agua con hielo. Agua con hielo. La técnica es la siguiente. Yo no quiero cocinar por ahora el tomate. Solo ablandar la cocción. Solo ablandar la cocción. Cortá la cocción. A ver cómo está. Aflojó. Mirá, ¿ves? Mirá. Afloja un cachito más. Tenés que esperarlo. Depende del punto del tomate. Si el tomate está bien maduro, esto va a ser mucho más rápido. Y si, obviamente, tirás un cajón de tomate adentro de una olla, vas a bajar mucho la temperatura. Entonces, lo vas haciendo en tantitas. Lo que tenés que hacer, entonces, es el agua bien caliente, vas a sumergir el tomate, lo jugás un cachito ahí, y lo que hago es esto. Sale, a ver. Sí, mirá. Ah, fácil. Se despega, ¿ves? Mirá que sale. Se despega fácil. Bueno, chau. Tomate al agua fría. ¿Para qué? Para que no se cocine por ahora. Perdón, no le llegas a sacar. Te chequeás que se saque, pero no se la sacás. Exacto. Y listo. Ahora sí se va esto. Te digo que... Tengo el tomate chequeado. El tomate chequeado. ¿Esto es algo que no se va? ¿Te sirve? Sí, me tengo, por favor. Hay gente que mismo en la ensalada le gusta el tomate pelado y la realidad es que, sin hacer esto... Otro vaso con agua, chico. Sí, sí, otro vaso con agua. Sin hacer esto, desperdiciás mucho tomate pelándolo. Claro. En cambio, sí, con esta diferencia de temperatura, sale la piel perfecta. Obvio, te digo una cosita. Vos podés pelarlo, si querés, rápido, con un pelapapas también. Claro. Pero a veces lo que pasa con el pelapapa... ¿Qué pasa con el pelapapa? Desperdicias mucho tomate. Sí, señor. ¿Qué quiero hacer con esto? Un tomate de conserva rápido. Una salsa de tomate que voy a conservarla en el freezer. ¿De acuerdo? Acá sí lo voy a llevar al freezer. Entonces, tengo mis tomates... Pelados. Pelados, enteros. Y sí, si vos sos pelado, ¿cómo le van a hacer tus tomates? Obviamente, ya está lo que pasa es el aceite, por fin. Sí, por supuesto. Agarras un poquito de un lindo aceite de oliva. Voy a venir los domingos a la peña. Te toman la palabra, ¿eh? Te toman la palabra. Desaira, nada. Señoras y señores, ¿cuánto dura en el freezer después terminado todo esto? Mirá, todas las verduras vos las podés congelar sin problema seis meses. Tranquilo. Pero mirá qué lindo el color. Guarda también la cal... ¿Qué freezer tenés? Claro. ¿Tenés el freezer normal de una heladera normal? Sí. No podés ofrecer un montón porque eso lo tomó bien. No me entra. ¿De acuerdo? Aparte yo frizo las tostadas, yo te frizo todo. Exactamente. Entonces, evalúa cuánto o qué vas a fresar. ¿Qué usan más? Estás tirando los títulos de revista, Eva. Nati Bazán, nuestra productora, cocina mucho, usa mucha salsa, hace mucha salsa de tomate. Me gustan mucho los fideos, los chistitas. Entonces, ¿qué hace ella directamente? Se hace una olla inmensa y lo va porcionando y lo va congelando. Está bueno. Y tiene la mitad de su freezer con salsa de tomate, pero porque lo usa mucho. Bueno, claro. ¿Qué, Santi, qué le ponés? Para no estar comiendo... ¿Le ponés la fecha que vos lo hiciste? Exacto. ¿O la fecha de vencimiento? No, no. Le ponés la fecha que lo hiciste. Si querés, le ponés la de vencimiento. Para no marearte. Casi te diría que todos los freezers abrís la puerta y tienes una etiqueta que te dice la conservación. Sí, sí. ¿Cuánto dura cada cosa? Entonces ahí lo vas a tener, así que no te preocupes. Entonces antes... Mirá lo sencillo que es esto. Un poquito de aceite. Eso me encantó. Lo dejo ahí. Que se vaya cocinando, que se vaya haciendo... Puré. Un poquito de puré, pero que tenga cocción el tomate. Está buenísimo. Mirá dónde llego. Fíjate a dónde voy a llegar. A esto. Sin romperlo, se va así achicharrando solo. Sin romperlo, exactamente. Lo vas cocinando y lo vas desarmando. Como la lata. Que queda como el de la conserva, el de la lata. Claro. ¿Sabes lo que hago básicamente? Es darle un poco de cocción que pierda parte del líquido, del agua propia que va a tener este vegetal para que en el freezer esté mucho mejor. Que se conserve un poquito mejor. O sea que, perdón, Santi, para reforzar. Es clave que conserve cierto cuerpo el tomate, ¿no? Que esté totalmente pisado, así se conserva mejor en el freezer. Va en gustos. Ah, ok. Bien, bien. ¿Te cuento por qué a mí me gusta dejarlo con un poquito de cuerpo? ¿Por qué? Porque de acá yo me puedo ir para cualquier lado, ¿de acuerdo? Cuando digo irme para cualquier lado, estoy hablando de qué. Puedo hacer, licuarlo, una salsa de tomate. Claro. ¿De acuerdo? Lo corto en cubitos. ¿Y qué hago? Y lo uso directamente en una ensalada. Claro. Estoy hablando de esto, mirá. Claro, claro. ¿Ves? De ese entero, claro. Exacto. O sea, ese entero tiene el mismo, o sea, es un tomate cocido. Además, puedes hacer una salsa con unos cubitos, ajos y aceite de oliva. Estamos hablando de que esto es un, estamos hablando, voy por tiempo. Esto es un tomate, sí, no me apures, ya te cuento, todavía estoy cocinándolo. Ya lo voy a descogela. Yo sé que vos en tu casa tenés la ansiedad de cómo lo descogelo. Claro, claro. Esperá que lo congeles. ¿Cómo lo descogelo? ¿Todavía lo congeló, chicos? ¿Todavía no lo congeles? Entonces, de acá vas para donde quieras. De hecho, de hecho, podés agarrar esta pulpa de tomate, la cortás en tiritas y termina en un salteado, sin pulpa. ¿De acuerdo? O sea, te queda todo esto. En España rayan el tomate, ¿viste? Con aceite de oliva. Arriba de una brusqueta. Fijate que acá. Sí, qué lindo. Chicos, lo podemos hacer acá también. En España rayan. Pero acá uno no lo hace. No es tradición acá, como rayar el tomate. ¿Cómo no? En tu roticería no es tradición. En mi casa se hace. Yo lo hacía en España, acá te digo que no lo hago. Lo que pasa en los rayadores allá son bonitos. Claro, tomate el pan. Tienen filo. Más allá de la cuestión visual, para orientarnos. Aproximadamente en tiempo, ¿cuánto tiempo tiene que estar en la cacerolita? En la cacerola va a depender siempre, Meli, de... De tu cacerola, Meli. No, ¿sabes de qué? ¿Quién está la cacerola, chicos? Sí. ¡Vamos, terminó! ¡Terminó! ¡Terminó! ¡Qué lindo fue compartir con ustedes este programón! ¡Soy la narra! Te quiero parar, te quiero decir algo. Te voy a dar el cuento. Ustedes son mal... No, no, yo tengo un matrimonio amigo que tiene dos nenas. Y cada vez que alguno dice una guarangada en la fiesta, ¡que lo cumpla! ¡Feliz Zayra! Así que se viene el morfio acá. ¿No depende de cada cacerola y de cada tiempo de cocción de cada hornalla? De cada fuego, de cada cenar. ¿De qué está hablando Zayra? ¿De qué estoy hablando yo? Perdón, Meli, no fue una balda de reposición. Yo sé que ni el chiquitito. Mirá, Meli, te cuento y a la gente le cuento. Si vos compras dos kilos de tomate y querés conservar dos kilos de tomate... Se fueron todos. Chicos, ¡taxi! ¡taxi! Paren, chicos, respeten a nuestra periódica, por favor. Pero claro, por supuesto, por supuesto. Es una pena seria. Se va a poner una casa... Plazo fijo verdulero, plazo fijo verdulero. Si vos vas a hacer dos o tres kilos de tomate, con que le des unos 30, 40 minutos de cocción, eso va a estar bien. Ahora, si vos vas a hacer mucha cantidad, porque realmente usás mucho, y vas, por ejemplo, al Mercado Central de Buenos Aires, y compras un cajón de tomate a buen precio, bueno, vas a tardar mucho más. Lo que ustedes tienen que aprender en casa no es el tiempo, sino a dónde tengo que llegar. En el caso del morrón, tengo que llegar a ver que ese morrón está blandito. No se hizo puré, pero está blando. En el caso del tomate, voy a ver que lo voy a pinchar. Se empieza a hacer juguito. Se empieza a hacer juguito, empieza a despedir, empieza a tomar cuerpo. Cuando toma cuerpo, ese tomate está mucho más, mucho más tiernito. Ya lo vas a ver en la pulpa. Te va a quedar espectacular y te va a quedar bien. Entonces, decía, sirve, claro, sirve para hacer salsas. Lo licúo para hacer salsas. Lo puedo cortar en cuadraditos y hago ensalada. Ensalada, lo que sea. Obviamente vos podés, si querés, si querés, podés separar lo que te quedó de salsa. Exacto. Yo acá lo mezclé porque lo hice todo junto. Ahora. Está muy apurada, Luli. Quieres saber si esto ya lo vamos congelando. Lo quiere descongelar. Lo voy a tapar con papel film y después lo voy a rotular, obviamente. ¿Puede ser un tupper? Sí, tiene que ser un tupper que admita congelación. ¿De acuerdo? ¿Viste que alguno saca de fondo? Sí, sí, sí. Puede que esta bandejita se reviente como mi hijo Nicolás. ¿Hoy qué es? 12. Hoy es 12. Hoy somos 12, perfecto. Yo esto me lo llevo y te digo en tres meses y lo tengo bárbaro. Ya tengo el laburo realizado. Seis meses en el freezer. Ahora, si vos, ¿cuántos son en tu familia? Somos tres. Somos cuatro. Somos cuatro. ¿Sos sola? ¿Sos sola o bueno? Yo soy sola. Yo soy sola. Congelate dos tomatitos. Dos tomatitos. Te congelás dos tomates. ¿Y cómo se descongela? Es muy fácil, lo metes directamente en la olla, en el microondas, y se va a descongelar fácilmente, en minutos nada más, o lo metes directamente congelado a la salsa. Excelente. Me fijo del morrón, ya me lo dijiste, el del tomate, ya me lo dijiste. El del brócoli, me encanta. Amo el brócoli, te juro que el del brócoli, me lo imagino. Pero no nos lo vas a decir ahora. Estamos con el plazo fijo verdulero, plazo fijo verdulero. ¿De qué te estoy hablando? Las verduras están carísimas. Sí. Entonces te recomendamos. Comamos otra cosa. Comprar las verduras en el mejor momento, en el mejor momento de la estadía, el estadio de ese vegetal y más barato para poder conservarlo, congelarlo, cocinarlo y poder usarlo durante, por lo menos, tres a seis meses y ahorrarte unos manquitos. Y chau, pinela, como decía mi abuela. Y ahorrarte algunos pesos. Pero, ya sabes, comé novillo. O sea, dijimos que fines de septiembre, principios de octubre, es la cosecha de tomate, así que nos vamos preparando para hacer los tomatitos en conserva. ¿Qué onda? El brócoli, ¿cuándo es la época del brócoli? Estamos en lo mismo, digo, estamos con el brócoli, en este momento estamos con la selga. Entonces, bueno, lo que tenés que hacer es cortarlo, básicamente. Bueno, esto lo mandamos al freezer. Está bueno para las embarazadas. Estamos en la época de la berejena. Tomate lo podés sacar del freezer, lo bajás a la heladera y siempre dándole ocho, doce horas en la heladera, cualquier cosa congelada, se va a descongelar mucho mejor. ¿Estamos en la época de la berejena? No. A mí se me está cayendo el pelo y dicen que la berejena es otoño. La etapa de la caída del pelo es la etapa de la época de la berejena. Se te cae el pelo por la edad. Pero nosotros estamos hablando del plazo fijo verdulero y no de la peluquería. No es la época de la peluquería. La recalcadísima. Por Dios. Bueno, ¿cómo conservar un brócoli? Suto, cortá el sonido. Cuídate. Lo va a hacer, ¿eh? Brócoli, miren esto, brócoli. ¿De acuerdo? Tan rico, tan fácil de conservar. Si vos le das una pequeña cocción nutritiva, rico, el arbolito. El arbolito. Muy rico el brócoli. Hay que abrir las ventanas, ¿no? Cuando hervís brócoli. No, no, ese es el otro. El flor es el problema. Este no hace el olor. El brócoli también, un poquito. ¿O no? ¿No? ¿Qué necesidad de abrir tanto? Claro. Por si hay que ventilar, porque hay que ventilar, dijo el médico. Vos abril, vos abril. Hay que ventilar, está muy bien. Otro día le voy a contar la técnica para que no te quede tanto olor en tu casa cuando cocinás. Vamos a ti. Che, qué lindo está ese brócoli. Ya que estamos ahorrando. Vos estás separando los arbolitos. Cuando yo lo hago, lo hiervo. ¿Esto no se come? Esto se come y está buenísimo. Es rico, ¿eh? Es muy, muy rico. Porque yo lo como y tenía miedo de que... No, está perfecto. Mirá. No, no te hacen. Les voy a mostrar una cosita. Les voy a mostrar una cosita. Si ustedes me dejan, yo se las muestro de principio a fin para que a nadie le moleste. Mirá, esto lo voy a retirar. Primero, cuando vos vas a comprar brócoli, fíjate que la flor, estamos hablando de esto, el arbolito, la puntita, que la flor esté bien verde, esté bien cerradita. Cuando está bien cerradita, estamos hablando de que la cosecha fue hace poco. Está bien fresco. Cuando se cosechó hace mucho tiempo, se empieza a poner más amarillo, se empieza a deshidratar, se empieza a abrir. No está tan buena. Ahora, una vez que lo elijo, lo voy a comprar, lo voy a lavar. Yo recomiendo, en general, una vez que lo corto, lavarlo. Hacerle un lavado rápido, con agua, con unas gotitas de lavandina o vinagre. ¿De acuerdo? Si vos tenés agua, agua de red, con agua, con unas gotitas de vinagre, está perfecto. Lo lavas, lo desinfectás perfecto. Santi, perdón. Una pregunta que me inquieta mucho cuando voy a la verdulería y veo mucha fruta como mojada. ¿Puede ser que algún que otro verdulero, y no me odien, congele sus verduras o frutas? No, no, no. No está bien eso, ¿no? No, no, no. Está rociada. Eso no pasa. Porque he comprado frutas que están podridas adentro y por fuera divinas, cosas raras. Pero eso ni el verdulero. Acá lo que abrimos es una puerta que es terrible, si querés, para unos amigos verduleros, que es lo siguiente. Lo más normal es que esas verduras estén mojadas para estar bien hidratadas y un poquito más frescas y más vivas. Eso sería lo lógico, que estaría bien. Después tenés toda una rama de alberdulero que, por ejemplo, la hidrata un poquito más para que tenga un peso. Te inunda la lechuga. ¿De acuerdo? Ah, te la viste gordita. Te inunda la... Te la inyecta. La más clásica es la inyectada de berenjena que se infla y pesa más. Ahora. Pero casi no pasa eso. Casi no pasa. Escuchen una cosa. La voy a mirar con lupa, a ver si tiene algún agujerito. Apriétala como una bombita. Nos vamos a detener en el plazo fijo del brócoli. Eso, eso, eso. Nos apuntamos acá. ¿De acuerdo? Tengo el brócoli... Enfocamos, por favor. Tengo el brócoli limpio, crudo. Sí. ¿De acuerdo? Y cortado. Y cortado. Lo primero que te recomiendo es, lo vayas a congelar o no, hacer esto. Cortar la flor pequeña, hacerle un pequeño tajito acá, previo a la cocción. ¿Se ve? Sí. ¿Ese tajito ahí? Sí, para qué. Bien. ¿Para qué lo hago? Porque el punto de cocción de la flor no es el mismo que del tallo. Claro. Esto es más duro y esto es más blando. Claro. Entonces, si vos lo abrís, lo que estás haciendo... Debo este tallo el que decís. Exacto. Si vos, si vos lo abrís, ¿de acuerdo? Lo que estás haciendo es que esa superficie sea menor y sea más fácil... Afino el tallo para que se cocine lo más parejo posible. Entonces, una vez que vos lo tenés cortado, agua hirviendo con sal. Sí. Agua hirviendo con sal. Le vas a dar una cocción y vas a obtener entonces un brócoli. Cocido, hermoso, espectacular. Me encanta. ¿Cuánto tiempo lo cocino? ¿Cuánto tiempo lo cocino? Bien. Vos tenés que fijarte lo siguiente. Que vos vas a pinchar y va a estar blandito. Sí. ¿De acuerdo? Pero no que se desarme. No que se desarme. Te pasás de cocción, se pierden nutrientes. Se pierden minerales y te queda feo. Lo sacás del agua caliente, lo pones en agua fría con hielo como hice antes. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, una vez que lo tengo hecho, está frío, mirá lo que hago. Lo colazo ahí, obviamente. Lo colazo, obviamente. Vamos, Nico, una congelación abierta. ¿Eh? Una congelación abierta es esto. Con el freezer abierto. Miren esto, cortito. Miren esto. Placa. Los arbolitos o las flores cocidas, si querés un papel abajo o no, lo llevas al frío. Lo llevas al freezer. Se congela mucho más rápido, mucho más rápido. Mirá el color. Entonces, están súper vivos. ¿Por qué están tan vivos? Porque le dimos la cocción correcta. Pero este color. Eso se lo da. El agua hirviendo con sal y el corte de cocción de la cocción. ¿De acuerdo? Si me trabé ahí. Estos ya están congeladitos en la placa para que no se peguen. Exacto. Para que se congele más rápido y que no te quede un bodoque de brócoli. Claro, que no lo podés separar después. Entonces, congelado, congelado, ¿qué hago? Un paquetito, le pongo la fecha. Ya sé que de tres a seis meses esto me va a durar. Y tengo brócoli. Que hago un plazo fijo espectacular. ¡Qué barro! Es una genialidad. Genial, ¿eh? ¡Venga, frisar! ¡Venga, frisar!